Hola que tal, soy de Victoria, vámonos gracias a mis primos ¡Esto es un gallo! 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 ¡Se vinieron a patas! ¡Buenas tardes! Se llama la pelotita Rego Reggae Así detrás ¡Buro sabor! ¡Buro para la cita de La Moderna! ¡Un saludito! ¡Buro para la cita de La Moderna! 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 ¡Y esto cayó! ¡Buro para la cita de La Moderna! ¡Buro para la cita de La Moderna! ¡De Linares! ¡De Linares! ¡Ata lejos! 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 ¡Ata lejos!